Por el 65 aniversario del Museo Frida Kahlo, la Casa Azul, se realizó el acto de réplica de cancelación de la estampilla postal conmemorativa de este recinto, lugar en el que la pintora mexicana vivió durante toda su vida. La réplica de este protocolo postal fue mostrada en el Museo de las Artes de Guadalajara. En el servicio postal mexicano hay dos tipos de estampillas, una denominada serie permanente, que es para el servicio de cartas en paquetes, y las denominadas conmemorativas, como este caso. El ingeniero Víctor Hugo Bajonero, gerente postal estatal en Jalisco, explicó la relevancia de llevar a cabo este acto de interés simbólico. En las estampillas conmemorativas es para dejar huella de actos históricos, de situaciones relevantes en eventos, hombres ilustres, en las octenias, el deporte, etc. En este caso se le está dando esa relevante importancia porque no solamente en México, sino a nivel mundial, Frida Kahlo representa dentro del arte una ventana al mundo de lo que es México. En la réplica de la cancelación de la estampilla llamada 65 Aniversario Museo Frida Kahlo Casa Azul, se mostró cómo esto tiene que cumplir con algunos parámetros, como el uso de tinta roja, que se usa para cancelar estampillas en su primer día de emisión. El sello de cancelación es uno diseñado específicamente para este protocolo. Posteriormente, la goma del sello será destruida para no ser utilizada nuevamente. Y de esa manera es que la cancelación de estampillas después del día de emisión se realiza con tinta negra o azul. Con esta clase de actos, el Servicio Postal Mexicano también busca promover la costumbre del envío de cartas, un sistema que a causa del avance tecnológico ya no es utilizado al mismo nivel que en otras épocas. Para el Servicio Postal Mexicano, que no solamente se dedica a la recepción de cartas, transportación y entrega de cartas y envíos, bueno, también tiene un tema de compromiso hacia la cultura, que es la filatelia. Hoy en día estamos desarrollando muchas actividades para atraer a la gente, voltear los ojos en el Servicio Postal Mexicano, así como para que nuevamente retomemos ese bonito hábito de escribir. Ojalá la gente, todos en general, participemos y podamos enviar una carta escrita a mano a un ser querido. Las postales las puedes conseguir en las oficinas del Servicio Postal Mexicano. En Jalisco existen 126 y tan solo en Guadalajara se encuentran disponibles 9. Con imágenes de Juan Manuel González, para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.